Isa Pantoja y Ashraf Beno no han cobrado 30.000 euros por la exclusiva de su boda. Hasta ahora solo se había barajado esa cifra. Sin embargo, en Noticias Nuestro Digital ha tenido la oportunidad de hablar con un experto que nos ha ampliado la información. Este viernes, 13 de octubre, tras cuatro años de relación la influencer y el modelo, se dieron y siquiera durante los días posteriores se han abordado temas como la expulsión de Aneth de la ceremonia o ausencia de Isabel Pantoja y Kiko Rivera. No obstante, todo el mundo quiere saber cuánto cuesta esta noticia y nosotros tenemos la respuesta. Uno de los temas más comentados ha sido la suma de dinero que Isa Pantoja y su marido se han embolsado con su exclusiva. Hace unos días, Diego Arrabal aseguró que había ganado 30.000 euros. Sin embargo, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con Gustavo González, quien se ha atrevido a darnos una cifra más ajustada durante toda su trayectoria profesional. Este paparazzi ha sido uno de los referentes dentro de la prensa social de nuestro país. Lo primero que ha querido dejar claro Gustavo es que desde la pandemia por coronavirus los precios de las exclusivas han caído bastante, algo que está directamente relacionado con la bajada en ventas de las revistas. Desde la pandemia la gente se acostumbró a liar en digital y comenzaron a comprar menos revistas. Este sería el primer factor por el que Isa Pantoja y su marido no habrían salido tan beneficiados del trato. Si uno nos ha explicado el paparazzi en los últimos años, el precio de las exclusivas ha disminuido de forma considerable. Antiguamente por una exclusiva de este tipo se hubiese pagado fácilmente unos 50 o 60.000 euros. Pero ahora y teniendo en cuenta la situación actual de las revistas, Gustavo nos ha asegurado que la exclusiva de Isa Pantoja ha costado 35.000 euros.